Bueno, qué emoción y qué felicidad estar con Camilo Gaviria. Te voy a decir por... Bueno, además, mi Dios te pague, que yo creo que... Es más, iba a empezar con la bromita. Mi Dios te pague a ti por estar conmigo, oye, porque cuando he visto el mensaje en su WhatsApp, si veis la foto de perfil, eso es una cosa muy hermosa. ¡Ay, gracias! Dios te pague por la invitación. No, 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 luego vamos a ver por qué lo digo, porque es que tiene una foto de perfil mostrando los abdominales. ¿Cómo elegimos esa foto? Es que eso para mí es un orgullo, porque es que hace dos años era todo lo contrario. Súbete un poco la camiseta para que... No cabía en la... No, pero es que así sentado, así... ¿Se puede poner de pie y le hacemos un paneo o no? O sea, nos vamos a perder las abdominales de mi Dios te pague. Claro que si se meten en tu Instagram a los que no están, porque con todos los seguidores que tienes está todo el mundo, ya lo tienen clarísimo. Bueno, una es esa felicidad de por fin no estar sentada con mis políticos de siempre. Y número dos, oye, porque te iba a decir que somos familiares. Mi hija es Lía Gaviria. ¿No será de tu familia de los Gaviria de Medellín? Vea, puede ser que por ahí tengamos algunas raíces que compartamos. Y de pronto es mucho mejor ser familiar tú y yo que del expresidente César Gaviria, no sabemos. Un poquito menos polémico. Oye, mi Dios te pague. Yo sé que la verdad es la pregunta típica, pero ¿por qué ese nombre? Mucho amor por la tierrita. Eso es como algo muy coloquial, porque de siempre como que, si yo le decía, bueno, no a mi abuela, no conocía ninguna, pero uno le dice a una abuelita como que, gracias, después de que le sirven a uno la comida y ellas son como que, en cambio uno le decía, mi Dios te pague, mi Dios le pague. Ay, con mucho gusto. Entonces como que muy de aquí, muy de la tierra, muy de Antioquia. Entonces como que ahí. Y te hago una pregunta, ahora que dices que eso es muy de tu tierrita, ¿eso te coarta a la hora de abrirte a otros lugares? O sea, ¿eso te hace que te sigan más, por ejemplo, los de Antioquia, los paisas, que que te siga un bogotano rolo? Mira que hasta hace un tiempo yo tenía como la mayoría de seguidores de acá en Medellín, como en los datos demográficos que te da Instagram o las redes sociales, estaba principalmente acá en Medellín, pero ahorita cambió y me siguen más en Bogotá. Entonces estaba en Bogotá primero, luego sigue en Medellín, pero me imagino porque igual es una ciudad con más personas, pero sí. ¿Y cuál es el perfil de los que te siguen? ¿Más mujeres que hombres? ¿Más jóvenes que señores? Eso está muy... Está un 50-50. ¿De qué? ¿De mujeres y hombres? Sí. Yo no sé por qué, pensé, mira, uno cómo imagina cosas, pensé que te seguían más las chicas. No, no, porque apenas me estoy poniendo bonito. Entonces antes me seguían por chistoso, ahorita ya más niñas por... Y ahora que dices, chicos, comunidad... O sea, entonces la verdad somos todos unos superficiales. Muy, bastante. Somos bastante superficiales. ¿Son muy diferentes las entradas de las mujeres a las entradas de los hombres? Es decir, ¿una mujer te dice bonito o te lo pide de una forma muy diferente a como te lo pide un tipo? ¿La forma de entrar es diferente? Es como que muy... Depende de la persona, porque por ejemplo hay unas niñas que siguen como... O sea, son un poquito más... No sé, recatadita. Entonces te dicen como... ¡Ay, tan lindo esto! Pero hay otras que dicen... O sea, te lo piden de frente. ¡Qué rico tal cosa y tal otra! Y yo, ¡eh, bebé, cálmate! Más los nudes que mandan y eso. ¡Mentira! ¡Verdad! ¡Ay, qué mandan! ¿Qué? ¡Qué montón de material! Pero los manes, los manes sí son animales por naturaleza. Somos animales por naturaleza. Entonces allí no hay filtro. Eso dicen unas cosas que yo me como... ¡Que señor bendito! ¿Qué es esto, señor? ¿Qué ha sido lo más fuerte que te han dicho? No, pues... Yo no sé, a muchos... A muchos les gusta como que, no sé... Los criaron a punta de leche, entonces vienen pidiendo mucha leche. Cosas muy fuertes, la verdad. Lo que pasa es que la leche viene de otro lado, ¿no? De como cuando eran pequeñitos. No, es que les gustaba mucho la leche paterna. ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿tienes un millón y medio? ¿Cuántos tienes ya? Y en Instagram está en un millón y medio. En TikTok, 1.8 millones. 2.4 millones en Facebook. Y otros regaditos por en otras redes sociales. YouTube. Mejor dicho, ¿tú creas contenido para todas las redes todos los días? ¿O cómo distribuyes tu tiempo? ¿Cómo es un día de trabajo de mi Dios te pague? Pues mira que, por ejemplo, hay un contenido... O sea, como el contenido de TikTok y de Instagram es muy similar. Entonces yo subo como contenido el mismo más o menos. De vez en cuando sí tiro algunas otras cositas como más... O sea, la que más quiero y la que más cuido es Instagram porque fue como la que más me ayudó a subir. Entonces es como que más le pongo cuidado al momento de subir. Pero en TikTok a veces subo como que cositas por ahí huevonitas varias que se me ocurren y las tiro también. Y ya Facebook. Facebook sí es un poquito más complicado. Pues ahí lo que hago es como hacer compilados con los videos que ya tengo para monetizarlos. Y a veces también tiro videos más largos como producciones un poquito más elaboradas y un poquito más largas también. ¿A ti cuánto te puede llegar al mes? Ya han estado haciendo unos calores impresionantes. Bueno, entonces vamos a echarnos que la pregunta... Mis amigas presentadoras están gastando... Entre 150 millones andan ellas al mes. No, ojalá. Preséntame una de esas. Vivo mucho mejor que hace dos años, pero 100 millones no. No, no, no llego. Yo no. Yo sé que hay unos que sí llegan a 100 millones. Ya todos los conocemos, pues, a Jefferson Cosio, a Epacolombia, a La Liendra. No, esos vienen bacaneados. Pero no le toca. Una pregunta. Yo he seguido ahí, lo sigo. ¿Tu contenido es diferente al de ellos o no es diferente? Es un poco diferente. Muy diferente. Muy diferente. Yo siento que, sin ofender ni nada, el contenido de ellos quizás es un poquito más vasto, más grueso. El tuyo es otro tipo de contenido. Es un contenido... Más light. Trato de mantenerlo un poquito más light, más suavecito, que no se me ofendan las familias, cuido mucho las marcas. Entonces, por ejemplo, trato de manejar un lenguaje un poquito más tranqui, como para estar siempre ahí en el radar de las marcas. Porque esas son cosas que hay que cuidar. Oye, te iba a preguntar, ¿cómo te craneas el contenido? ¿Te acuestas pensando en mañana qué voy a hacer? ¿Miras contenido de otros personajes? ¿Cómo hace uno? ¿Uno cómo trabaja de creador de contenido? Yo consumo contenido, pero no consumo como demasiado al punto de... O sea, solo como para estar al tanto de lo que está pasando. Pero no consumo tanto como para dejarme contaminar de lo que yo creo. Porque yo creo que el contenido que yo hago es como más bien original. Me gusta hacer cosas que salgan de acá de la cabeza. Que si algo se viralizo no fue porque lo vi que alguien más lo hizo y entonces yo lo repliqué. Como que no voy con eso. No me siento bien conmigo mismo copiando otras ideas. Entonces me gusta como echar lápiz y ya. O sea, que si hubo, digamos, un video similar a otro que hizo alguien más, que haya sido por casualidad. Porque igual yo hago cosas cotidianas. De hecho, a mí me han copiado videos gente muy grande en Estados Unidos. ¿Quién te ha copiado? Está, por ejemplo, un man que se llama Adam, que graba con Lelepons, con Kim Baj, y una vez me copió un video que es el parcero que escupe cuando habla. Cuando te está hablando y que... Entonces ya el man ahí pues como que lo copió y no se dio cuenta. Pero yo sí me di cuenta. ¿Y nunca le dijiste? Pues... No. Porque a mí me parece bacano que... O sea, no me gusta cuando es al contrario. Como yo sentir que estoy copiando a alguien, pero es lo que me copian a mí. No, háganle. Pero bueno, pero si a uno le copian y no le dan crédito, ¿no? La cosa no está tan bonita. Ah, sí. Uno dice pues como que piros, pero pues ¿qué mal va a ser? Oye, y yo que te he estado siguiendo y veo... Tienes diferentes personas... No sé. Uno trabaja como la liendra, que trabaja con su novia. Yo sé que en algún momento tú también has hecho videos con tu novia. No sé si ahora estás con novia o no, pero he visto que son diferentes chicas. ¿Cómo las eliges? ¿Son amigas? ¿O tú las contratas? ¿O cómo se crea ese modo de trabajo? Yo veo perfiles, idealmente, o sea, es que es difícil conseguir actrices, pues como que sean actrices, actrices. Es un poquito complicado, o es que yo no sé buscar. Pero algunas de ellas sí son como amigas de hace rato, entonces como que siempre estoy grabando con ellas. Otras son niñas, por ahí como dicen, como que vení, quiero grabar con vos. Yo como que, ah, no, listo. Entonces ya uno mira a ver cómo le va, si actúan bien, cómo lo hacen. O sea, haces casting también. A veces hago como videos más corticos para las historias, porque yo digo, para el feed, yo no puedo poner a cualquiera ahí como que hacer un video, porque pues, si sale muy payla para actuar, entonces pues no le va a ir bien al video y entonces como que también baja la calidad uno. Entonces como que más bien hago algo ahí para la historia, a ver cómo le va, tanteo. Y ya ahí miro a ver qué pasa, si les va bien, ahí sí ya hago algo un poquito más elaborado. ¿Ellas cobran? ¿Le toca pagar? El pago ahorita, yo creo que los seguidores valen mucho, porque los seguidores son plata, entonces quedan felices porque uno las etiqueta y ellas suben mucho, entonces empiezan a monetizar más sus redes. Ah, ok, ya entendí, o sea, al final es un trueque. Es un gana-gana. Tú vienes en el mío, pero yo te ayudo a que tú subas en seguidores. Yo he puesto a muchas niñas en el radar, hablando a calzón quitado, desnudándome con Eva. Bueno, yo he puesto a muchas niñas en el radar, unas han sido novias, otros culitos, otras X pues amigas que he querido ayudar. ¿Culitos qué es? Una niña con la que uno sale de un periodo de tiempo corto en el cual ocurren diferentes intercambios. En el cual le da el culito, básicamente. Entonces, algunas, claro, entonces hay niñas que por ejemplo llegan con 20.000, 30.000 seguidores y ya después de que la ven ahí o más y se forma, pues como, yo no di mucho de crear polémica, pero de vez en cuando es como que estamos en Colombia, a la gente le gusta la polémica. Muchas veces uno no puede competir con contenido cuando alguien está creando una polémica porque somos chismosos por naturaleza. En Colombia nos encanta el chisme y la polémica. Entonces, obviamente, mientras que el otro está creando una polémica, está subiendo mucho más rápido que el que está haciendo contenido. Entonces, pero de vez en cuando, entonces uno le tira ahí su polémica y como para bien, entretenganse, pues ahí con el chismecito. ¿Cuál ha sido la polémica que has tirado así que más te ha funcionado? No es que me haya funcionado, pero pues como para revolver cositas viejas por ahí. Cuando yo terminé con mi exnovia, yo empecé como a salir, sin querer, terminé saliendo con una niña por allá en Estados Unidos y eso se volvió, mejor dicho, no, pues todas las mujeres me odiaban, yo perdí seguidoras, pero por cantidades se me iban. Y claro, yo después me di cuenta de la cagada, pero nada, yo no voy a hablar más de eso, pero si fue, por ejemplo, otra de las niñas que puse en el radar, porque eso empezó, mejor dicho, para arriba y a facturar, que no se acuerden de otra cosa, pero... Oye, entre los creadores de contenido, ¿os lleváis bien? ¿Hacéis, no sé, ciertos cantantes tienen feeling con otros, vosotros también? Con algunos, eso es como todo, es un heavy track, hay envidias, hay gente que no se la lleva tan bien, hay gente que le gusta ayudar, hay gente que no te etiqueta ni a bala, o sea, si me entiendes, entonces como que, es como todo. Por ejemplo, ahora que los han nombrado, ¿con Aliendra tienes relación? Sí, sí, no, con Mauricio, pues yo lo conozco hace muchos años, incluso, cuando yo tenía como mucha más gente que él, traté de darle la mano pues en ese tiempo que él estaba apenas como surgiendo y nada, ahorita el pelado pues como que habla normal, es bien. ¿Y te lo ha agradecido alguna vez que le echaras la manito? Pues sí, yo creo que con lo que está haciendo ahorita, pues que me tiene como en cuenta por ahí para sus parchecitos y sus cosas, creo que es una forma de agradecer, no es que seamos los más parceros como que, papi, ¿cómo amaneciste? No, pero de vez en cuando hablamos. ¿Y Jefferson Cosio? Ahora que lo nombrabas también. Con Jefferson, también lo conocí cuando estaba chiquito, pues en redes, pero nos vimos muy poquitas veces, creo que por ahí grabamos un video y todo, pero nada, pues es de los que si yo me lo encuentro en la calle, el man llega, me saluda muy amable, yo paso todo el filtro de seguridad, los 35 escoltas, llego a Andel, lo abrazo, papi, ¿cómo vas, cien? Y ya. ¿Pero qué filtro de seguridad? ¿Él tiene escoltas? Ah, qué pena, si no le podía decir, no, ese marica sabe que es así, pues porque él sabe que tiene sus, no, pues es que es un tipo ya muy, lo admiro, lo admiro por todo lo que ha conseguido. Te estoy viendo ahora toda la cantidad de tatuajes que tienes y me ha venido a la cabeza ahora que dices, no, pues es que yo me quiero machacar, el tatuaje influye a la hora de tener, siempre me he preguntado eso, es que te veo un perro ahí, te veo mucho, es que tienes un perro, pero eso influye a la hora de decir, ¿lo tienes más grande o más pequeño el perro se ha chica o se agranda? Ese era un pincherante, y mira que yo saco un pitbull. Venga ya. ¿Pero pasa o no pasa? No me digas, pues ya está más cabezoncito, ese es mi perro, un pitbull que tengo, pero pues sí, pero pues tampoco es que vaya a ser, a menos que uno ya se vuelva un animal, cambia un poquito, pero no, no, tampoco pues tanto. ¿Y estas cuántos tatuajes tienes? No sé, tengo como siete más o menos, porque son grandes todos. ¿Solo, solo en el brazo, no tienes más? No me gusta repartirme nada, entonces voy como llevando ahí la, pero es que duele mucho, voy despacio. O sea, pero eres capaz de tatuar, o sea, ¿con el tiempo sí crees que puedes acabar completamente tatuado? No, 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 no veo la necesidad, la verdad. O sea, respeto al que lo haga, pero en mi caso, un ladito del cuerpo, si mucho un poquito de la espalda y chao, hasta ahí, pues me gusta como se ve esa manga, me voy a tatuar aquí porque se ve también como bonito y para de contar. Y las chicas tatuadas, ¿y las chicas tatuadas te gustan? Sí. ¿Pero así tan o...? Pues mira que una vez estuve con una que parecía una cebra, tenía rayas por todo el cuerpo. Eso era uno con ella y era uno como que, pero... no sabía si continuar o ponerme a detallar todo. Eso es una obra de arte. Pero, y no hay tatuajes que pueden llegar a chocar, por ejemplo, te lo digo, Juan Manuel Galán, no sé si sabes quién es, el que fue senador, hijo de Luis Carlos Galán, político, y en su momento se tatuó la cara, pues tiene tatuadas, en su momento se tatuó, pero lo tiene en la espalda la cara de su padre, bien grande. Yo siempre le he dicho, colega, pues yo ya, ahí ya si alguna vez quise tener algo contigo ya se me quitaron las ganas, porque es que parece que estoy contigo y con tu padre. Exactamente, entonces, por ejemplo, también cuando se ponen así frases motivacionales o un montón de cosas... Tú te distraes. Entonces uno se pone a leer ahí, entonces termina uno con la lagrimita acá. Chao, no, 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 no. Hay que saber hacerse los tatuajes, que sean bonitos, que sean... ¿Dónde hacerse? Los que digan qué, porque si me entiendes, Juan. O háganlo en arameo, pues que uno no entienda qué está leyendo, porque el resto... Bueno, ahora que decías que te habías ido de casa a los 19, que erais 8 hermanos, 9 hermanos ahí viviendo todos con tus padres, que agobio, ¿qué caprichos te has dado últimamente? Que dices, guau, tío, si lo hubiéramos sabido antes, hubiéramos empezado antes. ¿Qué miras y dices, jo, qué orgullo, he sido capaz? A mí me gustan los juguetes, entonces creo que tengo un buen carrito y le doy mucho carrito. Yo creo que yo trabajo para tanquear el carro. ¿Qué carro tienes? ¿Qué coche tienes? Sí, gracias. Tengo un BMW. Ah, ok. Serie M. Bueno, no sé para qué pregunto, yo no sé qué serie. Tragan gasolina extra, o sea, cada celerón son como 50.000, entonces, y más como está la gasolina, entonces, uno trabaja para... Mejor dicho, ¿la última tanqueada te ha costado cuánto? No, pues, la última tanqueada para que 300.000. ¿Y te dura cuánto? 5 días. ¿Vale la pena tener un coche tan caro en una ciudad como Medellín? Es, por lo que te digo, es mi juguete. Ah, ok. Entonces, claro, yo, por ejemplo, salgo por ahí, veo un planito y o cojo palmas y aprovecho, pues, las recticas cuando está solo. No es necesario, es un gusto. O sea, pues, si hablamos de gustos, eso es lo que a mí me pone feliz, me gusta un poquito la adrenalina, pero uno sabe, pues, que son como cositas caras, pues, y más como está la cosa, y más la gasolina 600, pues, más cara. Ya que como te apellidas Gaviria, ¿entre César Gaviria o Alejandro Gaviria? Alejandro Gaviria. ¿Arriba o abajo? Ah, abajo. ¿Perro o gato? Perro. ¿Vino o guaro? Vino. ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Adentro o afuera? Afuera. ¿Dar o recibir? Dar. ¿Leer o dormir? Leer. ¿Desnudo o pijama? Desnudo. ¿Qué más haces desnudo, además de dormir desnudo y lucharte desnudo? Todo lo que disfrutamos desnudos. ¿Playas nudistas, por ejemplo, has hecho? En estado de espectador, pero a esta altura de mi vida creo que me empeloto. ¿Pero uno puede ir a una playa nudista y no desnudarse? Yo no sabía que iba a llegar a una playa nudista. Ah, porque yo creo que eso no se puede hacer. No, 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 pero fue algo como por allá en el Tairón, muy adentro, y cuando de un momento a otro empecé a ver tetas y por ahí, y te quedasteis sentadito mirando. Sí, claro, obvio. Me imagino. No voy a preguntar qué más hiciste. No, nada más. ¿Pipe Bueno o Jesse Uribe? Soy más pana de Pipe. ¿Carlos Vives o Juanes? Me quedo con el Juanes de Quimosis. ¿Luisa Fernanda W o Paola Jara? Soy más cercano a Luisa. ¿James o Falcao? Al que le vaya mejor. O sea, los dos. Me vale madres. ¿Rigo o Nairo? Eh, rico. ¿Medellín o Bogotá? ¿Para qué pregunto esto? Medellín. ¿Hacer el amor o una buena conversación? Hacer el amor después de una buena conversación. ¿Gordo o flaco? Flaco. ¿Rico o pobre? Rico. ¿Sabes cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? No. ¿No? No quiero mirar porque me preocupo. No creo que te preocupes, sobre todo por la gasolina. La gasolina, todavía fue. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Acompañado solo, corazón? Solterito. ¿Sí? La calle está muy dura. No creo que la calle está muy dura. La calle está durísima, Eva, en serio. Pues, yo como que apenas estoy aterrizando en este mundo en que vivimos. ¿Pero por qué la calle está dura? Porque, como que encontrar pues como una mujer, como que uno diga, ahí listo, quiero que compartir y crecer y tener proyectos y vamos todos para adelante. Está difícil y entonces uno ve más o menos como los amigos de uno que, entonces como que yo no quiero entrar ahí. Como que lo quieran a uno porque uno les gasta. O sea, yo no soy tacaño. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Yo puedo gastar. No que todo empiece por ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo, me lo estás diciendo a mí que soy europea. O sea, yo no dejo que me paguen nada. Pero dicho eso, ¿eso no ha cambiado? Estoy hablando con un tipo que tienes 30 años. 34. Estarás con gente de 25 a los 30 y pico. ¿Las niñas todavía están en eso? ¿En qué las mantengan? Muchas. He conocido algunas que no, 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 no. O sea, he conocido algo. He conocido de todo. Algunas las he conocido que son como que no quieren eso y antes como que se tiran detalles con uno. Pero no ha habido pues como ese feeling suficiente para... Yo he tenido dos novias en toda mi vida. Entonces, no tengo afán. Porque la próxima que llegue yo creo que vamos a durar muchos años también. ¿Sí? Entonces, no quiero como coleccionar novias simplemente por no estar solo. Pero, mejor dicho, a mí sí me dejas preocupada un poco con... O sea, todavía hay mucha materialista que lo que quiere es el buen coche, que la lleven a viajar y a comer rico y le compren ropa. Tú no te imaginas. Instagram, Instagram es una mentira. Por lo completo. Entonces, muchas veces... Y también es un antojadero. Claro, yo me meto a mi lupita de Instagram y eso empieza a salir unas mujeres que yo digo como que... Pero entonces ya después empiezo como a mirar las fotos de dónde les gusta estar. Y yo, no, pana, a mí no me alcanzan las tajadas. Hasta ya no me da. Me quedo pensando... Quédese con su jeque. Que después de esto, las novias de tus amigos te van a amar. Alguien tenía que decirnos. Y se dijo. Pero cuando tú dices que has pasado por malos momentos, malos momentos, es muy malos momentos. Muy malos momentos. Es que he pensado en tirarme para el otro lado. ¿Qué lo para uno cuando uno está pensando eso? La familia, la mamá, literal. Pero he tocado fondo. He tocado fondo y me he logrado parar. Pero al mismo tiempo yo digo, si lo hubiera hecho, hubiera sido un estúpido por lo completo. Es como que... O sea, hay cosas... Uno siempre ve lo peor. Y obviamente cuando uno está en medio de una crisis, todo se vuelve negativo. Pero no, al final uno se sale como de ese cajón y ve todo desde aquí y dice como que... Pero tenía solución. ¿Pero tú eres depresivo? O sea, ¿tú estás medicado? Estaba. Pero he trabajado demasiado que ya ahorita yo ya no soy depresivo. Un poquito ansioso, quedan cositas ahí, pero ya siento que puedo controlar mucho estas situaciones. ¿Y cuando dices que tocabas fondo es qué? ¿En la desidia, en tu casa, bebiendo? No, no tengo ni idea. ¿Qué es tocar fondo? Es simplemente no quedarte tirado en la cama sin querer hacer nada, llevado de la depresión, con ataques de ansiedad, con ataques de pánico constante, sin poder dormir, preocupado por temas económicos, por absolutamente todo, que tú sientes como que ya la vida no tiene sentido, como que perderle ese pequeño sentido a la vida, porque muchas veces uno se pega de esto, de aquello, pero como que cuando ya uno ve como que, bueno, ¿y para qué estoy aquí? Eso es feo, se siente muy feo. Ahora que te escucho a ti y viendo que J Balvin habla de esto, ¿es importante poner estos temas sobre la mesa? Demasiado importante. ¿Y sientes que no le están parando? Yo no sé, yo lo que sí siento es que cada vez se habla un poco más. Mira, por ejemplo, el problema ahorita es que, por ejemplo, J Balvin habla de eso, y entonces mucha gente va a decir, ah, es que se está aprovechando como para crecer en fama o para volver a resurgir por medio de un tema como esto, ¿no? Yo he hablado con José y nos hemos puesto a hablar del tema y en realidad él también tiene sus temas, ¿no? O sea, todos tenemos nuestras cosas. Entonces, cuando uno habla de eso, lo que pasa es que mucha gente se atreve a hablarlo en redes, cuando ya tiene seguidores, se atreve como a expresarlo porque, no sé, por el miedo al rechazo, por esos motivos. Yo lo hablo muy abiertamente porque cuando yo siento que una persona se desahoga conmigo en el DM, cuando me manda mensajes, cuando alguna persona me dice que está a punto de suicidarse y yo puedo hablar con esa persona y como que logro de alguna manera disuadirlo, para mí eso es un logro enorme, ¿sí? Yo te hago una pregunta. ¿Alguien te pone eso por el DM? ¿Cuánto tardas en disuadirlo? ¿Eso puede ser una conversación de días? Me puedo tomar el tiempo que desea. ¿Y te ha pasado aún? ¿Que de repente ese personaje ya no aparece y luego te enteras que se suicidó? ¿O eso no te ha pasado aún? Una vez una chica me escribió, pero fue por el hermano que se había acabado de suicidar. Me escribió en la noche y el hermano se suicidó en la mañana. Con alguna persona que haya hablado, no sé, no sé en qué haya parado la cosa. Siento que en el momento pude de pronto darle una voz de aliento, pero de ahí para adelante vos no podés como rastrear a cada persona. Entonces es difícil. Oye, muchísimas gracias por haber estado. Me encantó hablar contigo. Y no sé, voy a presentarte a alguna amiga, a ver si de estas que no pide tanto. Me necesitó. Una mujer trabajadora, independiente. Presentadora. Que esté en los medios. Mentira, no, lo que sea. Pero si es presentadora y está en los medios, mejor. Sí, porque es que hay cositas para aguantar cuando uno está en este medio. Entonces cuando es una mujer que no está como metida en esto. ¿Por qué? Porque es como que bueno, y entonces que vas a decir, ah, tienes que viajar, ay, con quién vas a viajar, ay, en esa campaña por qué metieron a esa, ay, entonces por qué hiciste el video, ay, entonces te tenías que meter en la cama con ella para hacer el video. Pero un sinnúmero de cosas que no cualquiera se va a aguantar, entonces... Bueno, no te creas que las presentadoras somos tan agradables, eh, tampoco. Bueno, yo puedo cambiar. Ya, te lo crees ni tú. Oye, ya, te dejo que si no, no nos vamos a despedir. Gracias. Bueno, bueno, ya, no, ha sido un placer. Gracias, Eva, por la invitación. Bueno, invita a un vinito de vez en cuando o algo. Hombre, claro que sí. Eso. Cosío, ¿no? Porque necesitamos un filtro ahí de seguridad, pero contigo no. No, sí, seguro, ¿no? Yo soy más accesible. Pero sea. No, 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 no.